Cuando no se manejó en la niñez y ya el chico está en su etapa de adolescencia, ¿hay maneras de combatirla ya cuando están grandecitos? La adolescencia es una etapa que mueve muchas cosas, ¿no? Además que es la transformación del cuerpo, es la transformación de la identidad y de muchas cosas. Antes era la niña, el niño que tenía su cuerpito jugaba, el cuerpo cambia, empieza a ver esta... ya la adolescencia es cruel, o sea, los adolescentes son crueles y empiezan entre ellos mismos a... Atacarse. A hacerse bullying y a... Sí, es normal, entonces ahí es muy fuerte y hay más la tendencia, la evitación aumenta más o el cerrado, ¿no? Nosotros vemos adolescentes que se ponen capucha, que andan así, se dicen de negro, como una manera de no aparecer. De hacerse invisible. De hacerse invisible, como no quiero que me hablen, no me toquen, entonces, bueno, es un poco más difícil, pero terapéuticamente muchos chicos logran desarrollar seguridad. Antes de seguir, porque tenemos regalos, tenemos regalos para los niños. Tres libros. Tres libros de Ingrid Gómez, Evolución Afectiva, Aprende a Encontrar Pareja y a Construir Relaciones Sanas. Ustedes tienen que estar atentos a todo lo que se hable en esta siguiente parte de la entrevista con el numeral Bravísimo por la Niñez, y contestar nuestra trivia, porque tres televidentes van a poder llevarse este lujo de regalo. Claro que sí, y a propósito de lo que dice aquí, Aprende a Encontrar Pareja y Construir Relaciones Sanas, para una persona tímida se le facilita, se le dificulta. Hay quienes le atraen a las personas tímidas, ¿cómo entabla una relación, una persona en esta condición? Ah, ya adulta que quiera encontrar una pareja, pero sigue siendo tímida. Sí, el tímido va a tender como a evitar las formas de relacionarse, aunque quiera mucha pareja. Entonces las amigas le dicen, oye, salgamos esta noche, que vamos a ir a no sé qué lado. No, mira, lo que pasa es que, pero que, finalmente van y entonces llegan a los sitios y ven como todas hablan y pueden congelarse. ¿Qué pasa? Lo congelado es un estado en que los animales manejaban el miedo, quedarse congelados. Para hacerse invisibles, para pasar desapercibidos. Para hacerse invisibles o huir, ¿cierto? O huir. También, bueno, entonces cuando están en este estado, pues obviamente bajan muchísimo sus posibilidades de atraer y estar con una pareja. Pero, ¿qué pasa? Cuando los tímidos aprovechan su tímidez, honrando su tímidez, porque es que soy tímido. ¿Qué hacemos? La timidez puede ser atractiva. A la cierta, la suerte. Cuando la amor se genera ternura, entonces una persona tímida, claro, la persona tímida que está mirando a alguien como que hace así, mira abajo y como que hace cierta ternurita y como, y eso es profundamente atractivo. Y a veces de pronto llegó a un grupo y están los amigos hablando y dicen, ay, ¿cómo te va? Bien, yo soy un poco tímido, pero bueno, yo ya cuando empiezo a hablar, ya cojo confianza. Es mejor que quedarse rígido en la mesa hablando, porque entre más fuerte yo diga, soy tímido, soy tímido, nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestro lenguaje se va a quedar quieto, ¿sí? Entonces cuando yo digo, pues sí, soy tímido, soy tímida y acepto mi timidez y ahora voy a buscar maneras de, 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 de mejor, de ser más seguro, digamos, trabajar de seguridad. ¿Tímido con tímida es buena idea? ¿Me quedan toda la noche así? Yo creo que... Habla tú, no, no, habla tú primero. Lo que pasa es que los tímidos, hay diferentes tipos de timidez, digamos, uno cree. Ah, es que hay diferentes tipos. Claro, hay personas, no siempre la persona es tímida en todos los ambientes, ¿sí? Hay quienes en ciertos contextos son tímidos, hay quienes son tímidos frente a las figuras de autoridad, hay otros que son tímidos frente a conocer una pareja, hay quienes son tímidos con su, con tribus similares, de pares, hay otros que son en los escenarios, el pánico escénico, digamos, en las cámaras. Pero cuando ya se toma confianza, el tímido puede fluir, puede fluir porque no hay miedo. Entonces, la timidez, como les repito, es miedo, es un miedo a sentirse avergonzado, es un miedo a sentir un maltrato, desafortunadamente, si la persona tuvo maltrato en la infancia, algún tipo de abuso, le hicieron un bullying, algo que se llama la vergüenza tóxica que se vive a veces en los niños cuando les hacen sentir que no eres digno, que tienes algo malo, que estás gordito, que estás bajito, que no te va bien en matemáticas. Entonces, nacen con esa vergüenza y lo quieren evitar, pero cuando están en ambientes que no sienten la vergüenza, pueden fluir naturalmente. No son tímidos en todos los espacios, mi querida Sandra Mazuela. Bueno, las consecuencias de la timidez ya en la etapa de la adultez, bueno, me imagino que dificultad para relacionarse, conseguir pareja, pero en otros ámbitos, en el trabajo, para poder hacer negociaciones, el que es administrador, aquella persona que es comunicadora social, pero es tímida, ¿cómo hacen? Así es, y es muy curioso como muchas personas tienen tanta... quieren socializar, quieren trabajar en ventas, digamos que es donde se tiene que hablar tanta gente, porque normalmente ¿qué hace un tímido? Lo primero que hace es buscar trabajos cerrados, donde no hayan tanta gente, trabajando en un computador, como que se sienten más a salvo. Pero hay otros tímidos que sí lo quieren, que es que no solo los tímidos son los introvertidos, muchos extrovertidos son tímidos. Entonces, quieren entrar, pero empieza esa sensación, eso, ¿qué pasa? Van a una entrevista, digamos, se lee, o sea, se nota cuando la persona está con el miedo y el miedo no es atractivo, nuestro cerebro como que no se adhiere tanto al miedo, diferente a la seguridad, al amor, al carisma que el cerebro dice, bueno, qué rico estar ahí. Entonces, hay que trabajar. Y hay que, digamos, hacer ejercicio frente al espejo, empezar como por la familia, bueno, tengo que hacer esta conferencia, pero entonces escúcheme usted, papá, mamá, hermanos, y después llamo al vecino y voy así como que expandiendo el círculo y se logra llegar a ejercicios que son efectivos para combatirlo. Yo creo que este consejo va tanto a los tímidos como a las personas que quieran en cualquier momento pues trabajar en eso. Tenemos que trabajar tres aspectos. Primero, la emoción, la pasión, el amor con lo que lo hacemos. Segundo, creer en lo que conocemos, ¿sí? Y tercero, creer en una conciencia superior. ¿A qué me refiero esto? A que todos tenemos una capacidad superior de hacer las cosas de manera más sabia y más segura. Entonces, digamos, el día de hoy, yo estoy acá con ustedes, feliz, entonces, ¿cómo me conecto? Con la felicidad de estar acá, la emoción, el amor que tengo por este trabajo y por hacer estas cosas. Segundo, pues en mi mente está el conocimiento, el repaso, bueno, lo que uno estudia y que está a merced de saber que uno va a hacer lo que tú decías. Practique, dígalo, como que crea que puede estar. Pero hay que soltarlo, ¿sí? Hay que soltarlo, como verlo desde arriba, como verlo como si uno estuviera desde acá, mirándose desde el observador y si la persona es espiritual, pues cree en Dios, vive divinidad, el universo, conectarse como desde arriba y decir, bueno, yo me conecto desde arriba, desde mi mente, desde mi corazón y fluyo, porque la clave es fluir. Cuando estamos pensando tanto, tengo que ir a la entrevista y me tengo que saber eso, podemos bloquearnos, ¿sí? Pero cuando estamos fluyendo de manera natural desde mi amor, desde mi conocimiento, pero también como desde algo más superior a mí, que está también en mí, esa conciencia superior, ese súper, sí, la conciencia más alta, podemos fluir muchísimo mejor. Ingrid, desde el lado terapéutico, clínico, ¿cómo se puede tratar? ¿Cómo puedes ayudar a las personas a que venzan esa timidez? Bueno, hay que ver raíces, ¿no? Lo que les decía, bueno, vamos a ver los componentes genéticos, tu padre, hay tendencia, bueno, primero que todo eso, segundo, empezar a ver esas situaciones, los sentimientos que se hayan adquirido en la infancia, el maltrato, el sentimiento de abuso, el sentimiento de vergüenza y hay que hacer ejercicios para volver a la infancia, a veces con hipnosis, regresión, otro tipo de herramientas para llegar y liberar a ese niño interior que tenemos y volverlo seguro, digno, valioso y que su existencia es absolutamente importante para este planeta. Ingrid, redes sociales, tu centro terapéutico, ¿dónde te conseguimos? ¿qué hacemos? Digámosle a los televidentes. Quiero vencer mi timidez. Claro que sí, Prosper Love es mi centro, Prosper Love con mi equipo de terapeutas y bueno, feliz de poderlos ayudar en www.prosperlove.com y bueno, acá como lo estabas diciendo Marcello, este es mi hijo, mi libro. Evolución afectiva. ¿Cómo lo podemos conseguir Ingrid? Evolución afectiva es un proyecto individual, es un proyecto independiente, lo estoy vendiendo directamente yo, en mi centro lo pueden conseguir, lo pueden conseguir en domicilio, eso lo podemos llevar a cualquier lugar del país. Entonces, nada, es entrar por mis redes y ahí pueden ver las maneras de conseguirlo. Gracias por esta visita. Un regalito para ti, el Pocillo. No diga Mug, no diga Mug, diga Pocillo. Estamos en esa campaña aquí en Bravísimo. La colombia de la colección porque te esperamos muchas veces más aquí en Bravísimo. Claro que sí, yo feliz. Te queremos Ingrid, te admiramos, te damos un gigante. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo!